La verdad de morta me dio la violencia Me puso de locura, me piso de licorita No, porque ya no extraño Como antes tu ausencia El primero, el único, el último Me ha secuestrado el alma Para que te quiera Distancias hay como un millón de millas Casting 2017 Si cantas o bailas, esta es tu oportunidad Inscríbete en elencoartístico.com Y descarga la convocatoria antes del 21 de abril Tu momento ha llegado Casting 2017 Impulsando talentos